Este que atente, profe. Es así. Voy a tocar el chingue de pata que hablan. Insensato. ¿Para qué crees que hemos traído a Trucu? Adentro, muchachos. Este robot es una cosa seria, ¿no? Bueno, ya sabe cada uno lo que tiene que hacer. Manos a la obra. A la orden, jefe. ¡Qué sorpresa le voy a dar!